Música Mi nombre es Mayela, soy la mamá de Juan Carlos. Soy, me llamo Juan Carlos Medrano Calderón, soy el papá de Juan Carlos. Juan Carlos nació en el 89, 13 de diciembre, pues mi hijo tuvo un desarrollo, diríamos, normal, tuvo problemas psicomotor, él tiene problemas psicomotor. A la edad de nueve, nueve meses más o menos, pues se sentaba un niño normal, y luego de repente miramos que se empezó a lavear, no se sentaba. Hay personas que dicen que vino con denacimiento, o sea, en realidad no se. Música Aceptamos a Juan Carlos desde un principio con su problema, y empezamos a buscar ayudas en diferentes partes. Pues no caminaba, y ya empezamos con terapias. A los, qué será, nueve, siete, ocho, nueve años, empezó a caminar solo. Sí, gracias a Dios que Juan Carlos ya tiene cuatro años trabajando. Al principio llegó a hacer sus prácticas y ahí se quedó. Sí, este Juan Carlos llega a las ocho de la mañana, es una persona muy puntual, llega, saluda como normalmente a toda la gente, entonces lo primero que hace es irse a la sala de cómputo, puesto que ahí arranca su día laboral, con limpieza, barrer, mapear, y luego ya de ahí pues a las banquetas y algunas otras actividades como jardinería. Ahora Juan Carlos es muy independiente, es un muchacho muy contento, o sea, lucha él cada día por superarse, y pues nosotros tratamos de apoyarlo lo más que podamos. Sí, yo le agradezco mucho a Villa Integra, el personal es muy atento con todas las mamás, y de los problemas que tenemos nos apoyan también, porque aquí hay psicólogos y nos apoyan mucho. Música Música